¿Qué hizo esta mujer y por qué parece que sus ojos están cubiertos de lágrimas? ¿De dónde saqué esta bolsa que me puse como impermeable? ¿Qué relación tiene esto con el billete poco utilizado de Madero, Hermila Galindo y Carmen Cerdán? ¿Y por qué recuperé la fe en la humanidad? Esta es una historia que vamos a intitular La historia del billete de mil pesos Sergio Gómez Villarreal Dije tengo que regresar a grabarlo